La situación es preocupante en Cúcuta, pero también en Ocaña se está presentando una situación fuerte con respecto al alto número de contagios. Veamos el siguiente informe. Continúan en aumento los contagios por COVID-19 en Ocaña. Según el último reporte, el municipio llevó a un total de 1.975 contagios y 69 muertes a causa del virus. El reporte también da cuenta de que en las últimas 24 horas se confirmaron 27 nuevos casos que corresponden a 16 mujeres y 11 hombres, de los cuales 8 reciben atención hospitalaria. Recordarles por favor el distanciamiento social, verificar las medidas de bioseguridad. Por favor, en este momento ya nuestro departamento norte de Santander estamos copados al 100%. Invitamos a los ciudadanos que en este momento de paz y amor que tenemos en nuestras unidades familiares, en nuestros municipios, que haya eso, que pensemos en nuestras familias. En las próximas horas se espera que las autoridades municipales anuncien nuevas medidas restrictivas. Entre tanto, se mantiene el toque de queda y la ley seca en todo el municipio a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana, hasta el próximo 20 de diciembre.